Muy bien, vamos a comenzar con la tercera estrategia de la Westinghouse, ya, la tercera estrategia. Ahora, nos vamos un poco a ver lo que serían las diapositivas. Dice, tolerancia y especificaciones. La tercera estrategia se refiere a las tolerancias y las especificaciones. Para lograr un producto uniforme, en cuanto a la forma, en cuanto a la calidad, en un tiempo determinado, se debe establecer una serie de especificaciones con sus correspondientes márgenes de tolerancia. En toda empresa debe estar claramente especificado desde la materia prima, el producto, los procedimientos, la aplicación, la distribución, la forma de exponer en los puntos de venta, hasta la misma venta. Bueno, ahora vamos a ir viendo, aclarando algunas cosas de estas tolerancias y especificaciones. En principio, es una tolerancia. Se define como la cantidad que se permite variar durante la fabricación de una medida nominal que estaría en el plano. Entonces, desde ese punto de vista, los que han llevado control de calidad conmigo, saben perfectamente lo que sería la medida nominal, la medida máxima permitida, la medida mínima permitida, y la diferencia entre la máxima y la mínima es la tolerancia. Acá, por ejemplo, se dice, un ejemplo, un producto tiene que tener 30 de largo, más menos 0,2. Este más menos es la variación que va a tener esa medida nominal. La medida nominal sería 30. La máxima sería 30 más 0,2. 30 más 0,2, 30.2. Y la mínima es la mínima, 30 menos 0,2, 29.8. O sea que, el producto nuestro, si bien debería tener 30 centímetros, si tiene 30.2, está válido. Si tiene 30.3, ya no, ya no nos sirve. Está muy grande. Si tiene 20, debería tener 30. Si tiene 29.8, todavía está bien. Pero si tiene 29.7, ya no, es muy chico. Entonces, la tolerancia es esta diferencia de valores. En este caso sería 0,4, el doble de lo que estaríamos indicando acá. ¿Ya? Bueno, señores. Generalmente, cuando se pide el diseño de un producto, los ingenieros agarran y nos diseñan el producto como esto, así, con todo acotado. Todo está acotado. Aquí está muy bien hecho el diseño. Todo está con sus medidas. Todo está perfecto. Tiene ángulos correspondientes. Entonces, está perfecto. Pero muchos ingenieros, a cada una de sus medidas le ponen una tolerancia. Acá, por ejemplo, dice, este largo de la pieza son 200. Más o menos 1. Ya, puede ser 201 o 199. Perfecto. Está admitido. Este otro 100. Este puede ser más o menos 0.5. Este 25. Y a toditas las medidas les ponen tolerancias. Toditas las medidas. Entonces, acá tenemos un problema con este caso. Con el caso cuando se ponen tolerancia a todas las medidas que se acotan en un producto. ¿Cuál es el problema? Es cierto de que un producto debe estar claramente específico con todas sus medidas. Pero de todas las medidas que tenemos que sacar, de todas las medidas, nos tenemos que abocar cuáles son las claves que infieren calidad al producto. Está muy bien medido. Está todo acotado. Todo tiene sus medidas. Perfecto. Pero de todas esas medidas, ¿cuáles nos vamos a fijar con mayor detalle? Y vamos a controlar de que no se pasen las tolerancias establecidas a esas medidas. ¿A cuáles? Y me dicen, ¿y genera toditas? Uy. Entonces, en cada una de las operaciones, después de cada una, había control. Se hace el cortado de la pieza, control. Se hace el rebajado, control. Se hace este rebajado, control. Se hace el orificio interno, control. Habría que controlar todas las medidas. Pero es que ahí vamos a comenzar a llenar nuestros diagramas con cuadraditos, o sea, con inspecciones. Pero aquí lo fundamental es que todas esas medidas hay que determinar cuáles son las claves, cuáles son las más importantes, cuáles son infieren calidad al producto y el cliente se fija en eso. Entonces, de todas las medidas que tenemos acá, en este ejemplo. Habría que determinar cuáles son realmente importantes y si nos fallamos en eso y no le damos la tolerancia correspondiente, nos salimos de las tolerancias, el producto no sirve. ¿Cuáles son? Habría que determinar cuáles son. Y esas controladas, esas controladas. Aquí está totalmente todo medido. Está excelente. Pero hay algunos que realmente deben ser controladas con un cuidado tremendo y hay que ponerle una inspección, un cuadradito para verificar que estén bien. Esas son las claves, las especificaciones claves. Y esas especificaciones claves hay que controlarlas. Y no son todas, ¿no es cierto? Bueno, las especificaciones claves. Lógicamente, aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo medidas de todo, ¿cierto? Pero de repente no nos interesa mucho de estas. Lo que nos interesa podría ser de que las patas estén totalmente al mismo tamaño y estén bien niveladas de tal manera de que no estén en clenques y estén moviéndose la cilia. Ahora, de que este, si nos hayamos pasado un milímetro más en el largo o dos milímetros más, no nos importa. O es que ustedes se fijan en la cilia que está, tiene dos milímetros más a la cintura. No, no. Lo que sí estaríamos viendo es que la cilia esté con todas las patas enrasante y que no estén una más corta que la otra y se estén moviendo. ¿Verdad? Esa es la especificación clave en este caso. Bueno, a eso se va esta estrategia, a que de todas las especificaciones se establezcan aquellas claves y que las tolerancias a aquellas claves las vamos a ir controlando dentro de los márgenes correspondientes. Pero este acápice decía algo más. Sí, decía... Especificaciones. Lógicamente las especificaciones del producto pueden tener todas las medidas correspondientes. Pero ¿hay que especificar en una empresa solamente el producto? ¿O tendríamos bien clarito, bien especificado otras cosas? Acá dice, ¿hay que especificar clarito la materia prima? La materia prima tiene que estar bien especificada. Porque si no especificamos, nos va a dar una materia prima mala. Y esa materia prima mala no vas a poder sacar un producto bueno. Perfecto. El producto. El producto tiene que tener clarito sus especificaciones. Los procedimientos de fabricación, señores, en ese caso, estamos viendo los métodos que se tienen que seguir para la fabricación de una pieza. Esos procedimientos de fabricación son los métodos, son los diagramas que estamos viendo, nosotros ya hemos visto. El diagrama sinóptico, el analítico, el damón, el dami. Esos son los procedimientos de fabricación, son los procedimientos de fabricación y deben estar bien claritos ahí. Y después los vamos a tener que estandarizar, hacer los normas. Pero también los procedimientos de distribución deberían estar claritos, ¿sí? No sé si alguno de ustedes tiene una tienda de barrio por su casa. Creo que todos tienen una tienda de barrio, ¿verdad? Sí, Inge. Y por si acaso, Dania, hay una tienda, en la tienda de tu barrio, ¿hay un refrigerador Coca-Cola? Sí. Sí. En ese refrigerador Coca-Cola que dices rojito, ¿podemos poner cerveza taquiña? ¿Cerveza? Cerveza taquiña, para que esté friecita. ¿Podemos poner? Sí. ¿El vendedor puede poner cerveza taquiña en ese refrigerador de Coca-Cola? No, no. Hay un procedimiento que dice, no puede poner acá cerveza taquiña. Tiene que ser todo producto de Coca-Cola. Inclusive más. A ver si cambias la ubicación de las cosas. Si le pones los refrescos como Simba que fabricaba la Coca-Cola arriba y los de la Coca-Cola abajo. No. Si pones así, si vos eres una vendedora y pones las Simbas en el medio y abajo las Coca-Colas, los sprays y los... Va a venir el vendedor y le dice, señora, mire, aquí se ponen las colas de tres litros, aquí de dos litros, aquí abajito se ponen las chiquititas, aquí las individuales, así. Todo tiene. Y para que usted no se confunda, algunos refrigeradores, inclusive tienen una fotografía a un costadito para que coloquen bien los refrescos. Están, el procedimiento de exponer el producto está determinado. Está determinado. Ya han establecido, han especificado claramente cómo tiene que ser la exposición en los refrigeradores. Ahora, bueno, ya estamos de acuerdo. Hay que especificar la producción, perfecto. Pero otras cosas habrá que especificar, tendrán los procedimientos bien detallados, bien aprobados. Habrá que especificar claramente los procedimientos administrativos en una empresa. Habrá que establecerte, como ejemplo, el procedimiento para otorgar vacaciones debe estar bien establecido y ese procedimiento debe estar bien clarito, o no debe haber ese procedimiento. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene que haber un procedimiento para otorgar tus vacaciones en una empresa? Sí, ingeniero. ¿Y habrá un procedimiento para pagarte tus sueldos si estás trabajando en una empresa, compañero? También. Y para controlar ese, para pagarte tu sueldo, ¿tú crees de que están controlando cuántos días has ido a trabajar, cuántos días te has faltado y en función de si te van a pagar el sueldo? ¿Te van a descontar todas las cosas que te has faltado? Sí, ingeniero. Entonces, es todo un procedimiento bastante complejo. Y ese procedimiento tiene que tener una empresa. Esos procedimientos nos van a permitir ahorrar tiempo. No solamente en la área productiva, sino también en la parte contable, en la parte administrativa. Miren, me contaban algo que no lo puede creer, para mí decir que había sido verdad. En una empresa, dice que un cliente fue a caja y, bueno, el procedimiento era ir a pagar la caja y después ir al almacén y recoger el producto. El señor fue a caja y dice, quiero un cajón de productos. Perfecto, señor. ¿Cuántos es tantos? Pagó el cajón de productos y se fue al almacén y le dijo, señor, quiero un cajón de productos. Perfecto, le vieron, entregaron el cajón de productos y salió tranquilo. Y después estuvieron verificando. Y no se habían puesto de acuerdo que el cajón de productos, cuántas piezas tenía. Para el cajero, tenía 10 piezas. El cajero cobró por 10 productos. Un cajón de 10 productos. El almacenero entregó 12, porque el almacenero estaba seguro que el cajón era de docena. No había nada que habían especificado cuántas piezas tenía el cajón. Me pareció un poco absurdo, pero me dijeron que sucedió algo en la empresa cochabalina. Hasta que se dieron cuenta de que no habían especificado claramente entre todos cuántas piezas tenía el cajón. Bueno, señores, no sé si ven ustedes la importancia de esto, de esta tercera estrategia. Señores, el hecho de poner tolerancia, especificaciones a todas las cotas que vamos a tener en el producto es contra el que se hace. Entonces, hay que ir controlando las tolerancias en aquellas características, especificaciones claves que infieren calidad al producto. Las otras no podemos olvidar. Pero las que infieren calidad al producto, eso vamos a ir a controlar estrictamente. Y para controlarlas, vamos a establecer en el diagrama correspondiente un cuadradito. ¿De acuerdo? Ahora, lógicamente, hay que especificar todo lo que sea posible. En lo que es gestión de la calidad, vemos las especificaciones que tiene que tener. Es un acuerdo por escrito que tiene que entregarse al proveedor bajo las condiciones bajo las cuales van a hacer ese control de calidad correspondiente. Bueno, ¿alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? ¿Está entendido? ¿Se entendió lo que quiso transmitir acá? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Ok, vamos a continuar. ¿Alguna compañera que quiera conversar conmigo? Dani, creo que vos estás con micrófono abierto. ¿Puede ser micrófono? ¿Alguna de las compañeras que pueda hablar conmigo? ¿Dania? Sí, Inge. Perfecto. Quiero hacerte algunas preguntitas que me ayudes a explicar esta cuarta estrategia. ¿Estás de acuerdo? Está bien. Muy bien. Mira, Dani, quisiera saber, ¿en cuántos bolivianos consigues un jean bonito para vos en la cancha? ¿En cuánto te cuesta un jean en la cancha que sea bonito, que esté más o menos a la moda? ¿En cuánto te cuesta ese jean en la cancha, compañera? 140, 150 en ese. 40, 150. ¿Alguna compañera podría conseguir más barato? Que sea bonito también, ¿no? ¿Alguien puede decir que puede conseguir más barato? Dania, yo consigo hace más 80. Bueno, sí, ahí también, Inge. No, pero también. Pues no son tan bonitos, me voy a decir. No, no. Bueno, a ver, ¿cuánto me has dicho? ¿En cuánto consigues vos? Es una bonita, así que a vos te gustaría comprarte. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me has dicho? Bueno, 140, 150 casi. Ah, 140, 140, 140. Lo vamos a dejar ahí 140. Dania, los jeans que venden en la cancha son fabricados en Cochabamba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Y generalmente el fabricante que fabrica tiene su puestito en la cancha, tiene su puesto de 20 en la cancha. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. A ver, de los 140 bolivianos que vale un jean, ¿cuánto crees que está ganando el fabricante de jean? Tu ganancia. ¿Cuántos bolivianos crees que está ganando los 140 que te está vendiendo? Yo pienso que estaría ganando unos 40 bolivianos o algo así. 40 bolivianos. ¿Alguien piensa que puede estar ganando más? Ya, vamos a suponer que gana 40 bolivianos. ¿Ok, Dania? Muy bien. Ok. Entonces, si él gana 40 bolivianos, ¿cuánto le cuesta al señor fabricar el jean? ¿Cuál es el costo de producción del jean? Sería 100, ¿verdad, Dania? Sí, Inge. Sí. Le cuesta 100, él gana 40 y le vende a Dania el 140. ¿Ya? Y como Dania dura, le dio 150 y se ha hecho de bajar a 140, le gana 40. Muy bien. Dania, ¿cuánto crees de que ese empresario paga a su trabajador porque le fabrique el jean completito? ¿Cuánto paga? Te voy explicando. Estos empresarios, ¿qué hacen? Tienen un sistema de maquila. Investigue un poquito el término, creo que es maquila. La maquila es dar productos para que uno lo fabrique. ¿Ya? Entonces, hay empresas de maquila en las zonas francas, pero eso es otra cosa. ¿Qué pasa? Entonces, este empresario corta el jean de acuerdo a su modelito, ¿no? Y dice, ¿quién quiere coserme el jean? ¿Quién quiere coserme el jean? Y resulta que aparecen hartas personas que cosen el jean. ¿Cuántos jeans me lo vas a coser vos? Ya, yo quiero 50, señor empresario. Muy bien. Acá tienes el material para 50. El material es cortadito. Cortadito porque es de acuerdo al modelo. Cortadito. Acá tienes material para 50, llévatelo. Acá tienes los cierres. Acá tienes la etiqueta. Acá tienes también en algunos, sí, ese ticket es lo fundamental que coloco. ¿Ya? Y me los traes hechitos. ¿Cuánto? Este costurero se lleva el jean a su casa. En su casa tiene que tener máquinas industriales. Se hace ayuda con su hija, con su esposa. Trabaja hasta las noches, no sé cuantos. Y resulta que después de un tiempo van a entregar los jeans correspondientes. El empresario agarra, ve y dice, está bien, está bien, está mal. No te voy a pagar por está mal hecho. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Muy bien. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto creen que ese empresario está pagando por jean hechitito? Daniel, ¿cuánto crees que pagan? El jean hechitito, el jean hechitito está costurado todito, con sus etiquetas, con su cierre. El empresario también le da hilo más, si quieres, para que todo sea igualito. ¿Cuánto crees que le está pagando por cada jean? Bueno, yo creería que le estaría pagando 50 bolivianos o algo así. Daniel dice 50 bolivianos. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Yo creo que tal vez le pagaría menos en jean hechitito por el costurado. ¿Cuánto crees, José Hernán, que pagaría por cada jean? Lo que está pagando ahorita el empresario, verdadero. 20 bolivianos. Compañeros, el que más está pagando son 10 bolivianos por jean. 10 bolivianos por jean. El que mejor pagan. Otros están en 8, 8.50. Acuesta casera, pagar un poquito más. Ya te van a dar 50 centavos más. 10 bolivianos, el más. El que está pagando mejor. Parece increíble, ¿verdad? Entonces, ese señor que se ha llevado 50, agarra y me cuéntanos 50. Muy bien, está los 50 bien. 50 por 10 son 500. Aquí tienes 500 pesos. Si es llevarte otros 50, ya. Y se llama otros 50. Es el trabajo que se hace en los costureros. Bueno. Regresando al tema. Dania, ¿cuánto sobraba después de los 40 bolivianos que era su utilidad del empresario? ¿Cuánto era? 100 inge. 100. Menos los 10 bolivianos que pagan por la costura, ¿cuánto queda? 90. 90. 90. ¿Y qué es eso 90 si hemos hecho el cálculo? ¿Qué cosa vendría a ser los 90 bolivianos? ¿Qué vendría? ¿Qué costaría los 90 bolivianos? ¿Sabes lo que costaría, Dania? ¿Qué cosa cuesta los 90 bolivianos? ¿Qué costaría? El material es el que cuesta eso. El material. ¿No? El material. O sea que, de un gin que vale 140, el material le está costando 90. Según los cálculos de Dania dice que sí. Yo pienso que es un poquito menos en la realidad. Si un gin es un poco caro, les digo, yo puedo conseguir buenos gins en 100. Es más, los 40 que ganarían serían en 60. Menos 10 serían 50. 50 serían costando el material. Pero es que acá, señores, el material es eso. A ver, vean ustedes acá en la diapositiva. El material se constituye uno de los elementos que inciden en gran porcentaje en los costes de producción. Mucho más en nosotros, en la materia prima, que mucha materia prima tenemos que extraer afuera. Últimamente mucha materia prima está llegando de Chile. Sí, de Chile, pero ese Chile no es el que se fabrica en Chile, sino de la China. Y resulta que como no tenemos puerto, llega hasta Chile, se desembarca, se paga el gasto de aduaneros en el puerto. Después se hace, paga el transporte. En la aduana que pagaron los derechos de aduana. Y el transporte es a Cochabamba y en Cochabamba recién recibimos. Eso encarece tremendamente. Bueno, señores, entonces, ¿qué significa la cuarta estrategia? ¿Qué tengo que decir respecto a la cuarta estrategia? Hay unas recomendaciones. Analizar la posibilidad de usar materiales más económicos. A ver, vamos a ir viendo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes? No se podría bajar los aranceles, pero habría que bajar los aranceles en todo. ¿Se acuerdan ustedes de los dos lapiceros, no? Una con punta metálica y otra con punta plástica. Si tuvieros que seguir esta estrategia y cumplir este punto, habría que ver cuál sale más económico. El plástico. Perfecto. ¿A qué se dé plástico? Ya les comentaba, ¿no? Porque muchas de las piezas que antes de la metálica son plásticas. Hay plásticos. ¿Alguien escuchó del Kevlar? ¿Qué se fabrica con Kevlar? ¿Alguien sabe? Compañeros, ¿qué se fabrica con Kevlar? Creo que chaleco o chaleco antibalas. Chalecos antibalas, chalecos antibalas. Son tan duros en ese plástico que resiste un disparo. La bala se queda ahí. Bueno, hay que utilizar materiales más económicos. Eso a mí implica ir buscando alternativas de suministradores, de proveedores. Mucha gente dice, ah, lo chino está barato, está bien, no más. Pero si queremos, habría que ver. Hablando de jeans, por ejemplo. Los brasileños sacan un buen jean. Tela de jean, muy buena. Los argentinos también sacan una tela de jean bastante buena. Los brasileños están mezclando con fibra acrílica y está bastante interesante. Y de repente nos sale más barato comprar de Brasil que traer de los fondos a la China. Aunque en la China es muy barato, pero el transporte, los aranceles, todo eso, puede ser de que nos salga más caro que ir a comprar de Brasil. Para lógicamente, ustedes no van a decir, ah, voy a, acá dice analizar la posibilidad de comprar materias más económicos. Si voy a comprar un jean más ordinario, más delgadito y más barato, y eso me están diciendo. No, señores, no estoy diciendo eso. Si compran un producto, no pueden ir a atentar contra la calidad del producto. O sea, no pueden, un material no puede. Es más barato, por eso voy a comprar más barato. Ah, sí. Pero lo que estás comprando más barato implica que tu producto es de menor calidad. Cuidado con eso. Pero si compras un material más barato, con las mismas características, con la misma calidad que el anterior proveedor, es una característica. Comentarios, señores. Comentarios. Bueno. Entramos al segundo. Materia es más fácil de procesar. Acá nuevamente regreso al ejemplo de la punta metálica y la punta plástica. Realmente la punta plástica es mucho más fácil de procesar. Y resulta de que si los reemplazo, hace más fácil la publicación. ¿Alguien conoce el Peltré? Estoy hablando del Peltré. ¿Qué cosita de Peltré conoces, Dania? ¿Cómo dije? ¿Qué cosita de Peltré conoces? Creo que nada, Inge. ¿Pertré? Peltré. Peltré. Fíjate. ¿Saben qué es el Peltré? Por si acaso, han ido por el pasaje del correo o las tiendas que hay en la cancha de artesanías. No han visto unos platos plateados con escudito de bolivia, con llamitas, Puerta del Sol. Por si acaso, ese material plateado es Peltré. Es una aleación de estaño. Estaño. Esta aleación de estaño tiene una cualidad increíble. Se puede manejar, repujar más fácilmente que otros materiales. Y es estaño. Y nosotros somos uno de los grandes productores de estaño. Nosotros deberíamos tener cosas de Peltré en todas partes y exportando. Había un alemán que tenía su fábrica de áticos de Peltré y creo que la cerró hace bastante tiempo. Y ha ido disminuyendo los artefatos de Peltré hacia las artesanías. Bueno, ese Peltré era mucho más fácil de manejar. Los chilenos quisieron hacer el mismo platito. ¡Ah, qué bonito los platitos que hacen los bolivianos! Hacíamos uno de los platitos de cobre, porque nosotros somos los primeros productores de cobre. Hicieron su platito y resultó que su platito no se podía repujar, no se podía tallar como el del Peltré. Y tenían que empezar a ponerle soldadito figuritas al plato. No se podía hacer. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, aquí buscando materiales más fáciles de procesar. ¿No? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No hay preguntas. O sea, ¿el Peltré es maleable a temperatura ambiente o no? No, se calienta un poco y ahí se puede calentar. Y tampoco tiene mucho. No se lo calienta. Pero no son a 800 grados centígrados para poderlo. Si no me equivoco, no alcanzan ni a los 300 para poderlo manejar. Esa es una cosa interesante. Esa es una cosa interesante. Bueno. Tocamos otro punto. Usar más económicamente el material. Utilizar el material sin descartes. Ahorrar el material. Aquí les voy a contar un cuento. Mi bisabuelo tenía una camioneta. Una camioneta. Dice que era de las pocas camionetas que había en Cochabamba hace 70 años. Pocas camionetas que había en Cochabamba. Estudebaker se llamaba. Tenía la marca. La camioneta. Y. Alguna vez yo he paseado en esa camioneta de mi abuelo. Era un color celeste. Y resulta de que el otro día. Le he encontrado la camioneta todavía funcionando en las calles. ¿Quién lo habrá comprado? ¿Qué habrá sido con mi bisabuelo? ¿Quién lo habrá vendido? Encontré la camioneta. Trabajando. Camionando todavía en las calles. Está estacionada en una calle. Entonces empecé a fijarme en la camioneta. Y verificar si realmente era la de mi abuelo. Y. Resulta de que. Me empiezo a fijar por arriba y por abajo. Y encuentro que la camioneta. Tenía un chasis. El chasis compañeros. Era así de grueso. Así de grueso. El chasis correspondiente a así de grueso el chasis. Y. Yo empecé a decir. Qué buen chasis. Curo. Acero. Con razón. Que ha durado ese camioneta ochenta años. Porque el. El. La chapa. Sonaba. Duro sonado. Es chapa de acero. Bueno. Ya. No vi quién era el dueño ni nada por el estilo. No había nadie más. Ahí. Ahí terminó. Llego a mi casa. Y. Empiezo a revisar mi vagoneta. Empiezo a revisar su chasis. Y también veo de que el chasis de mi camioneta era igual que. De grueso. Así de grueso. Mi camioneta. Va a durar este rinco ochenta años. Ya tiene diez. Entonces ya. Me falta solamente setenta años más para que. La pueda cambiar por otra. Es dura. Es tan dura como la de mi abuelo. Y resulta que. Me empiezo a fijar bien. Este era el grosor. El chasis. Y se asusta que. Me empiezo a dar. Fijar al otro lado. Y al lado había hueco. Con nervaduras. Una nervadura. Por acá. Y sus nervaduras así. De tal manera que le daba flexibilidad a la. A la. Al chasis. Pero era hueco. Lógicamente con algunas nervaduras. Imagínense. Cómo ese ingeniero. Usando este criterio. Usar económicamente. Ahorrar material. Se las ingenió para evitar. Para ahorrar material. Para ahorrar material. Otro ejemplo. Ladrillo gambote. ¿Ustedes saben cuál es el ladrillo gambote? Creo que las compañías no saben cuál es el ladrillo gambote. Alguien explíquenle cómo es el ladrillo gambote. Es el ladrillo más común que podemos ver ingeniero. Más común que podemos ver. Y resulta de que el ladrillo gambote. Tiene totalmente. Lleno de arcilio. ¿Cierto? Se cose. Compacto es de arcilio. Ahora. ¿Cuál es el ladrillo? Empiezan a pensar. Ladrillo ocho huecos. O ladrillo con perforaciones interiores. ¿Eso es un criterio de ahorrar material? ¿Eso es un criterio de ahorrar material? No descartar el material. Aprovecharlo. Comentarios sobre este punto. Cuarta estrategia. Materiales. Tercero. ¿A qué usar económicamente el material? Creo que lo que hace es reforzar el material y reducir. Exactamente. Es una buena. Bueno. Voy a entrar al cuarto. ¿Ustedes me creerían de que hay empresarios que botan plata a la basura? ¿Su dinero botan a la basura? ¿Creen que ustedes que puede haber empresarios que botan dinero a la basura? ¿Habrá? No, Inge. ¿No? Si no saben reutilizar, sí botarían, Inge. A ver, señores. Vamos a ver. ¿Qué cosa es lo que más cuesta? De acuerdo a lo que dice Daniel, la no es de Daniel. Material, ¿verdad? Ahora, si el material... Vamos a utilizar un molde y el molde vamos a dar muchos espacios. Y no lo vas a usar ni siquiera para hojales. Y vamos a botar eso a la basura. Esos recortes de tela a la basura. Como mucha gente bota esos recortes de tela a la basura. Estás botando plata a la basura, compañeros. Habría que intentar aprovechar lo máximo el material y botar lo menos posible a la basura. Y ni siquiera botar a la basura, compañeros. Habría que pensar en reciclar aquellos pedacitos, aquellas cosas que se van quedando. Reciclar. Bueno, señores. Hay cosas que se pueden reciclar muy fácilmente. En la fabricación de tubos, por ejemplo, de plásticos. Si está saliendo un tubo y un tubo se echa a perder y hay que cortarle acá porque sale como difícil. Es una cosa. Este pedazo de tubo lo podemos volver a colocar... Cortamos en pedacitos otra vez a las dos horas y sale otra vez el tubo. Estamos reciclando. El vidrio es un material realmente noble para el reciclado. Inclusive. Veía en la fábrica de vidrio, vidrio lux. Se está cerrando esa fábrica. No sé qué está pasando. Se ha cerrado. Y realmente era una fábrica bonita. Se hacían allá botellas. Y se utilizaba material virgen para hacer... Se ponía sílice y otras cosas más. Se calentaba en el horno. La sílice se fundía. Se convertía en vidrio. Y ese vidrio caía por los moldes y se iba dando la forma de la botella, del frasco, lo que se quería. Y lo más interesante es que había gran cantidad de vidrio reciclado. Botellitas de vidrio que se habían roto o las rompían a propósito en pedazos. Y esos pedazos de vidrio roto se reciclaban, entraban junto con la materia prima y tenían una calidad. Los pedazos de vidrio se fundían mucho más rápidamente que la sílice, como la tía virgen. Al fundirse, se enfriaba a la sílice y hacía que la fundición de la sílice sea más rápida. Entonces, los pedacitos de vidrio que se le colocaba a la fabricación de vidrio, era un catalizador. Hacían que se fabrique en menos tiempo que si no tuvieran pedacitos de vidrio. Entonces, era una maravilla poner vidrios. Y en esa fábrica había vidrios de color blanco, verde, ámbar, bien clasificaditos. Y estaban rotos. ¿Cuál quería decir? Uy, estaban botellas completas. Rotos. Y se utilizaba para reciclar. Bueno, señores, habría que ir viendo cómo reciclamos. Cómo hacemos productos secundarios con lo que nos queda. Les cuento otra anécdota. Respecto a esto, resulta que la manaco botaba cada dos días nueve metros cúbicos de pedacitos de cuero. ¿Verdad? Sería en el sanitario. Ya, pedacitos de cuero. Lo grave, lo grave es de que el cuero o curtilo utiliza cromo más tres. El cromo más tres no pasa nada. Pero cuando entra un relleno sanitario, ese cromo más tres, por los ciertos factores, se degrada, se convierte en cromo más seis. Ese cromo más seis puede entrar a las capas freáticas, a las aguas subterráneas y contaminar. Y esa contaminación de cromo más seis es grave. Grave. Y se resulta que cada dos días llegaba un contenedor con nueve metros cúbicos. A la semana creo que llegaba hasta tres contenedores. En el sanitario. Entonces, había que hacer un tratamiento especial. Yo fui a hablar con los de la empresa y les dije, les expliqué el tema. Y les dije que tenían que pagar un monto para que se dispongan adecuadamente sus contenedores de cuero. ¿Entendieron? Hicimos un trato inicial. Entonces, los contenedores de la manaco iban a ir a unas celdas especiales que se estaban haciendo en el sanitario. Y ahí se iba a hacer un tratamiento especial de todo lo que era cuero. Les digo, tanto cuero que es. ¿Por qué no reciclan? Les digo, ¿por qué no reciclan? Reciclamos, me dicen. Quiero ver dónde se han reciclado. Resulta que me llevan a un lugar con un trabajador ancianito. Hacían los trabajadores activos. Hacían llaveritos. Recuerdo. No sé, unas lengüetitas así, unas llaveritas. Aquí están todos los que estamos reciclando. Pata, me dicen. Les regaló un hito. Gracias. Me regaló uno que decía pata. Y le pregunté, ¿y cuántos llaveres haces por...? Hago diez llaveres por día, a veces quince. Y me dicen, ah, qué bien. ¿Qué más haces? Hago carteritas trenzando en pedacitos de cuervo. Los corto y los voy trenzando. ¿Y cuántas carteras haces de ese tipo de carteras? Antes estaban de moda, ya no estaban tanto de moda, pero están saliendo por ahí. O a veces con pedacitos se forma una cartera y se ven. Algunas diez carteras por mes. Diez carteras por mes, veinte por día. Y resulta que nueve metros cúbicos de cuero que están botando no estaban reciclando. Los que reciclaban eran insignificantes contra la gran cantidad de materiales de cuero que estaban botando. Estaban tirando a la basura. Según usted, Ingenio, ¿qué se podría hacer con esos nueve metros cúbicos? Se podría haber hecho intentar hacer mucho más esas artesanías que estaban haciéndose, hacer más intensivos, poner más gente allá. O empezar a enseñar a gente de afuera a hacer esas artesanías de cuero. Y suministrarse ese material. Para culminar el tema. Para culminar el tema. Como Manaco estaba pagando un tratamiento en sales especiales de su basura, de los cuerpos principalmente. Entonces, preguntaron a la alcaldía si podía llevar sus contendores al supuesto relleno sanitario que tenía la alcaldía. Dijeron, sí, vengan. No les cobraban nada porque lo botaban junto con la basura doméstica. Dejaron de pagar. Dijeron, hemos hecho ya contactos con la alcaldía de Quillacoy. Y la verdad es que llevaban los contendores, los vacían ahí, los volvían a llevar a la fábrica vacíos. O sea que es la anécdota. Bueno, aquí se está en materia. Señores. Antes. Ustedes podían ir a una carpintería y decir, a ver, ¿me puedes regalar aserrín? Sí, sáquese lo que quiera. Aquí es de gran cantidad que tenemos aserrín. A ver, intenten ustedes ir a pedir que les regalen aserrín. No, señores, cuesta. Vendemos. ¿Y qué hacen con las aserrín? Vendemos, se hace madera. Con todas las aserrín que se recone en las carpinterías, hacen madera aglomera. Sí, señor. Sí, señor. Están reciclando. Es algo que antes se botaba. Alguien ha dicho, hay que reciclar material, hay que sacar productos internos. No, hay que reciclar. El tema de los mombriles, ingeniero, no sé si. ¿Mombriles? Sí, como si fuera, como de la máquina, parecía, digamos, como desechos, sí, 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 como desperdicios, es lo que ahora están vendiendo. Sí, las virutillas metálicas. Virutillas, es correcto, ingeniero. Perfecto, entonces ahí estoy dando ejemplos. A ver, Dania, ¿dónde estás, Dania? Dania Choque. Sí, Inge. ¿Qué ropita tienes vos hechas de desechos? Ahora que está llegando el invierno, ¿cuál es la ropita de desecho que te vas a poner? ¿De desecho? Sí. Bueno, los que tienen frisas, frisas. Compañeros, algunos de ustedes tienen su chamarrita, esa chamarra calientita que tiene frisita adentro. Resulta que esa frisita adentro, ¿saben de qué sacó? De boteles PET. De las boteles de agua. Si bien las boteles de agua las podemos aciclar, pero resulta que llega un momento determinado que es mejor hacerlo fibra. Fibra de PET. Y con esa fibra de PET hacen esas frisitas que dice Dania, o esas frasaditas polar que ustedes dicen, y resulta que dicen, ¡Uy, qué rica esta frasada polar! Y resulta que de repente están colocándose, esto es su preferida, su polerón o su chamarra con frisa, y no sabían que esa frisa era de desechos de PET. Alguien ha dicho, ¡Ah, qué hacemos con el PET! Haremos fibra para hacer textiles, y esos textiles son acrílicos, y esos acrílicos van a ser mucho más calentitos. Decía nadie de que eso es de desechos. Y resulta que ustedes son tchotchkes a sus chavadas, a sus chavadas, a sus chavadas. Están reciclando. Están reciclando. Comentarios. ¿No hay comentarios? ¿Del plastoformo se podría hacer algún tipo, digamos, no sé, como prenda, así como el de las botellas frisadas? No, compañero. Caliente igual. El plastoformo se está utilizando, los desechos del plastoformo, el mismo plastoformo se lo está utilizando como material refractario en bloques de cemento. Y resulta que dentro se ponen bloques de cemento, y en el interior del bloque de cemento va un plastoformo tratado. Pero es que ese plastoformo tratado no es como el que estaríamos pensando nosotros como un bloquecito blanco. Si no, el plastoformo está en granitos, como los granitos que tiene dentro de lo que es el cemento. Y es una forma de, hay una cosa más, esa forma de tratar el plastoformo, ese trato, es increíble. No se quema, el bloque no se quema. Porque ustedes saben, conocen, que en Estados Unidos las casas son de madera. No son de ladrillo, son de madera. Y para evitar, como hace mucho frío, le ponen plastoformo en el centro. Y cuando se encende una partecita de la casa, se quema toda la casa porque tiene todo el plastoformo, y el plastoformo empieza a arder como si estuvieras poniendo gasolina. Entonces, con ese sistema de ponerle este plastoformo al interior de los bloques de madera y de cemento, evitan que se arda y sale muy barato. Es un criterio. Bueno, señores, terminamos aquí esta estrategia. Quiero hacer algunos otros comentarios más. El reciclado es realmente una alternativa muy grande. Veía yo con mucha tristeza la cantidad de botellas plásticas que estaban en el lago de Oruro. Y que se pudo haber entrado a hacer productos reciclados por esa cantidad y no perjudicar el medio ambiente como lo han hecho. Creo que si vienen sacándose cuantas toneladas de ese lago, sigue todavía lleno de basura. Y también nuestros ríos. Bueno, habría que intensificar las industrias que reciclen. Tienen algún material, mucho más ilimatorias contaminantes. Señores, ¿pasamos a otra estrategia? Estamos aquí, nos vemos mañana. ¿Qué dicen ustedes? Nos vemos mañana, ingeniero. Pero vos eres el único que quieres verse mañana. Ah, Daniel también. ¿Otro que diga que quedamos acá, nos vemos mañana? ¿Nadie más? Nos vemos mañana. Ah, José. Kevin también. Muy bien. Muy bien. Entonces, mañana entramos a la... ¿A cuál estrategia? ¿A la cuarta? A la cuarta, ¿verdad? ¿No es a la quinta? A la quinta, a la quinta, a la quinta, a la quinta. A la quinta estrategia. Y la quinta estrategia es el proceso de fabricación, si no me equivoco. Proceso de fabricación. Perfecto. Muy bien. Cerramos aquí las clases de hoy día y nos estaríamos viendo mañana. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Gracias por su atención. Hasta mañana. Los veo mañana temprano. Hasta luego, Ingen. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!